5 cosas que debes saber antes de empezar tu vida como maestro Número 1 es la experiencia Para iniciar tu experiencia como docente, debes afrontar que el primer sueldo no va a ser el mejor Y no, no es que vayas a regalar tu trabajo Nadie empezó desde la cúspide más alta Debes bajar un poco las expectativas sobre un sueldo profesional Para adquirir la experiencia necesaria Es tomarlo por el lado amable Te están pagando por aprender 2. Mantener la distancia maestro-estudiante Según universal.net, la edad promedio de los graduados es de 27 años Esto puede variar en diferentes países Pero como ya os hemos dicho, esto es una media Lo que está claro es que eres joven, eres muy joven Entonces es importante mantener un buen equilibrio De respeto, de trabajo, de confianza Y no sobrepasar esos límites Un caso muy singular, aunque al maestro le llamen por su nombre, no quiere decir que le estén faltando el respeto Esto puede variar en diferentes países donde sí que es obligado llamar por el apellido Acompañado de Miss o Mister En cualquier caso, lo que no se debe aceptar son apodos o sobrenombres Sobre todo siempre, respeto 3. Muestra tus habilidades Un punto de referencia Un modelo a seguir Y algo que debes tener muy presente Es que serás la persona que buscan siempre para hacer las tareas Tú familiares Punto número 5 Vocabulario Y vestimenta El aspecto personal es algo indispensable Estar limpio Oler bien Estar bien peinado Es muy importante para la imagen que vas a dar a tu salud Y es recomendable no fumar, no beber o no tomar ciertas sustancias antes de ir a la clase Usar colonia sería perfecto Y en el caso de que no tuvieras, con el desodorante está bien Aunque hay ciertos lugares, como en Estados Unidos En los que sí que aplican un código de vestimenta estricto Ciertas prendas que están totalmente prohibidas Algo tan normal como sería en Latinoamérica llevar unos leggings Ahí está absolutamente prohibido Se ha de llevar ropa profesional Aunque hay otros países en los que se da por hecho la higiene personal y el orden Y no es necesario hacer recordatorios sobre esto Es algo como que viene ya predeterminado en tu labor En conclusión El docente es el medio que incentiva al estudiante a seguir investigando, a seguir aprendiendo Es el orientador para llegar a un aprendizaje significativo y aplicable Síguenos en nuestras redes sociales Mi nombre es Jesús Andrés, licenciado en matemáticas Y esto es el último Borra el Tablero Y a la profe Victoria Eddehan Som Si crees que faltó alguna recomendación Escríbelo en los comentarios Que nos servirá para hacer una segunda parte Chao, chao Sub, sub, suscríbase Sub, sub, suscríbase Activa la campina Dale me gusta, comparte Escribe que deporte te gustaría que yo hiciera en el próximo video Acá en los comentarios Adiós Gracias, chao Gracias, chao